Tú dices que Maripili anoche traicionó al Cuarto Tierra, ¿verdad? Después que veas este video, me dices si cambiaste de opinión. Hoy. ¡Ay, Vlad! Ok, vamos a hablar de esto. Anoche fue un Casa de los Famosos lleno de un montón de emociones y siento que con esas mismas emociones es que estamos escribiendo en cuanto foro hay, en cuanto mensaje hay, en cuanto inbox hay, etc. Quiero partir diciendo, quiero empezar diciendo que no nos equivoquemos, aquí les voy a hablar y la persona que les va a hablar y les va a decir todas estas cosas, no podemos perder de perspectiva que esta persona que está aquí está bloqueada por Maripili. O sea, ya se los dije en el primer video que hice de la Casa de los Famosos y todo, yo no soy amiga de Maripili, yo la he visto una sola vez en mi vida, en esa ocasión, y fue hace un zafacón de año, y en esa ocasión le preguntaron por qué ella me tenía bloqueada y ella ni sabe, estoy segura, y todavía sigo bloqueada, estoy segura que ella ni sabe por qué me bloqueó. Lo que quiero decir es que este análisis, porque esto no es mi opinión, este análisis, yo aquí lo que les voy a regalar es data y vida eterna, yo ahora mismo voy a hacer una dosis de vitaminas para tu cuerpo, lo que te voy a dar es data, lo que te voy a dar son pruebas, ok, vamos a empezar. Esto no es una guerra de banderas, esto no es una guerra de países, nada de eso, aquí hay gente de todas las nacionalidades y todo el mundo nos llama brutal, yo no voy a jugar ese juego, eso es bien porquería. Pero, hay algo que el juradito, super juradito, yo no puedo entender, yo no puedo entender porque yo estoy leyendo puertorriqueños que dicen que no van a votar para salvar a Maripili porque nominó a un mexicano, o sea, no a otro boricua, por eso es que lo traigo a colación, en un juego que no es por cuarto, en un juego que es individual, y de un cuarto en el que todo el tiempo la están excluyendo, en el que no solamente la excluyen, en el que también se burlan de ella, porque una cosa es vacilón, y oye, y vacilamos, o sea, por favor, yo trabajo en eso, o sea, a mí los vacilones no me importan, no me molestan, cero. Pero, cuando el vacilón es a tu espalda, pues es de ti y no es contigo. Entonces, yo te quiero preguntar, porque tú que me estás viendo, y real jurado, no importa la nacionalidad que tú seas, no importa, o sea, esto no es cuestión de boricua, es nada, yo te quiero preguntar, si tú estás en una competencia en donde solamente una persona se va a ganar 200 mil dólares, ¿verdad? Y tú estás encerrado en un lugar, en una casa llena de gente que realmente no, o sea, la única casa en donde, es más, es más, tú te encierras en tu casa, en la pandemia, vamos a hablar de la pandemia, estabas encerrado con tu familia, o con tu pareja, lo que sea, pero es tu familia, es gente, o sea, es gente close. Y yo me imagino, yo me imagino, no, yo estoy segura, y no es porque tú no quieras a tu familia, no, esto no tiene nada que ver, pero llegó un momento en la pandemia que ya tú no querías saber ni de ellos, tú te querías ir aparte un ratito para decompress y porque era mucho. Ahora imagínate una casa llena de extraños encerrados dos meses, donde el más fuerte de toda la casa constantemente está conspirando contra ti. No olvidemos, no podemos ser de memoria corta, Corillo, no podemos en esto. Si vamos a empezar a juzgar como unos locos, no podemos ser de memoria corta. O sea, Lupillo tiene un sinnúmero de estrategias que eso es una de las cosas que Maripili dice todo el tiempo. Y Lupillo lo ha más que demostrado. Lo que pasa es que nosotros le compramos todos los shows que hace para cámaras. Él hace un montón de cosas que son solamente para cámaras. ¡Un montón! Y entonces, esa persona básicamente estaba creando una estrategia hace apenas semana y media, dos semanas, para que básicamente tú te autonominaras, o sea, para que te nominaran a ti. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y entonces, todo el tiempo son guerras, todo el tiempo le tratas de virar a la gente del cuarto tierra en su contra y lo logras. Y tú estás encerrada ahí, dos meses, todos los días bregando con eso, porque es que esta es la cuestión con Maripili. Maripili lo dice todo, lo dice todo. Actualmente, pienso que dice demasiado. Anoche, en verdad, dice demasiado y se lo dice a todo el mundo. Lupillo sabe jugar con la cámara. Él dice las cosas específicas para la cámara. Pero entonces tiene un montón de estrategias internas. O sea, entonces, se supone que tú hagas qué. Recuerda que tú eres esa persona que está ahí encerrado bregando con todo esto. Y entonces, ¿qué tú harías? Tú seguirías siendo leal. ¿Qué tú harías tú? Cuando tú llegas a un corillo, es más, piensa en tu corillo. De gente que tú hasta quieres y todo. O sea, no son extraños, que es el caso de ella. Tú, corillo, tú llegas a donde ellos y ellos están hablando de ti y cambian la conversación cuando tú llegas. ¿Qué tú haces? Tú eres leal. Sigue siendo leal a ellos. Tú eres leal. Ah, y no estoy pensando que tu corillo, todo ese corillo tuyo, que está hablando de ti, a tus espaldas, todo el mundo está concursando por 200 mil pesos. ¿Qué tú harías? Lo que yo quiero saber. Es leal. Chica, no, no me cuidas para eso. Pero, ¿sabes qué? Yo, podemos hablar de estos dos lo que ustedes quieran y a lo mejor tú me dices, ay, Pam, tú no me conoces, yo sí sería leal. Leal a la gente que está hablando de ti, a tus espaldas. Y que todo el mundo está conspirando en tu contra. Y tú, leal, vas a ser leal. Chica, déjate eso. Ok, vamos a hacer este análisis como se debe, porque yo les dije a ustedes que yo tenía pruebas, ¿verdad? Y, oye, antes de hacer el análisis, yo quiero estar, oye, yo estoy bien clara. O sea, Maripilli no es la persona que mejor se expresa en el mundo, eso es la verdad. Eso es, eso no hay forma de defenderlo. Ella no se expresa súper bien. Ella sí dice las cosas rough, eso es también una realidad. Pero, mano, o sea, es que no solamente te burlas de ella, conspiras a sus espaldas, es que también le viras, es que cuando yo les digo que Lupillo sabe jugar con la cámara, es que sabe lo que está haciendo. Él le vira las palabras, aquí lo analizamos. Cuando tuvieron el encontronazo en el cuarto, él le viró las palabras totalmente. Y tenemos que traer a colación que él habla mucho de que, no, porque después, que también eso fue para las gradas. Cuando él tuvo la discusión con ella, y yo dije, pero ya está bipolaridad, que de repente tuviste la discusión con ella, trataste de que se autonominara, trataste de virarle las palabras, la trataste de poner el cuarto en contra, y entonces después dijiste que estamos para salvarla, somos una familia, bla, 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 para las gradas, para las gradas, punto. Él sabe manejar la cámara y sabe manejar a los otros zánganos del cuarto. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, porque es que yo veo un montón de destrucción a Maripili, y de verdad me enoja, y no me enoja porque es Maripili, porque ya les dije, ella no es amiga mía ni nada. Me enoja porque no estamos siendo objetivos, y me enoja porque no estamos siendo, no estamos juzgando a todo el mundo por la misma vara. Porque no leí la misma indignación, no la vi, el furor, cuando Lupillo nominó a Tali, que también era del cuarto tierra. ¡Ah! Pero es que Tali es una loca. A Tali no la queremos. Nominó a Tali, que es del cuarto tierra. Ahora, en teoría es exactamente lo mismo, no, no, porque eso es estrategia, porque Tali tenía que salir, porque yo a Tali, no, no, no. Eso es lo que me vas a contestar, ¿verdad? Porque fue por estrategia, porque Tali era mala. Pues eso no fue lo que le dijo Lupillo a Tali cuando le pidió perdón por haberla nominado. ¿No te acuerdas? Vamos a verlo. Por ella, a las diablas. A votar, a votar todo el mundo, a la gente que está en Estados Unidos, salvadoreños, hondureños, colombianos, mexicanos, que están en Estados Unidos, y a Puerto Rico a salvar ese cuarto. Tali, te pido una disculpa. Ayer me preguntaron de ti específicamente. Te pido una disculpa. Soy hombre, soy hombre y los tengo bien amarrados. Te pido una disculpa, pero lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que si te salvas de esta, te vas a volver una salvaje. Y a veces, a la más débil, la tienes que meter en el ruedo. Entonces, yo te pido una disculpa. Y yo sí le pido a la gente que te salve, porque yo sé que esto te va a hacer una salvaje y vas a proteger esto como una leona. Y a veces, eso hace falta. ¿Qué? Ok, 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 ok. Yo no sé si ustedes recordaban eso. No lo sé. Pero, mano, tú no la nominaste porque... Y esa estrategia interna que tú tenías y eso... O sea, yo te nominé por si te salvas, que te hagas más fuerte. Y entonces te dice, hasta el más débil hay que tirarlo al ruedo. O sea, le estás diciendo débil, la nominaste por una razón bien inventada, que te tiraste ahí un naque verde excusa. Es como que... Ok, te traicione, para ver si sobrevivía esto. Ay, mira, por favor. Y pediste disculpas porque te mangaron. Y pediste que la salvaran porque te mangaron. Ah, pero es que ustedes no me la quieren comprar. Ustedes no me la quieren comprar porque es tal. ¿Verdad? Pero... Ok. Y entonces, ¿dónde estaba la indignación? ¿Dónde estaba la traición? Cuando Ariadna nominó a Clovis. Yo lo único que pido en esta vida es coherencia. Es lo único que pido en esta vida. O sea, hay que pensar por qué. O sea, no es solamente indignarnos y actuar con el coraje y con el furor y con la emoción del momento. Hay que sentarse, analizar en frío y entonces tomar decisiones. En este season, esta es la primera vez que yo veo que hay una campaña completa alrededor de decirle traidora a Maripili. Y me... Que los mismos que estamos para Maripili, o sea, en este tema de la casa de los famosos, estamos cayendo en la propaganda de los que son fanáticos de Lupillo. ¿Qué sentido hace eso? No hace ningún sentido. Si tú entiendes que lo que... Porque yo aquí sí te doy opiniones, pero te dije un montón de cosas que son datos. Y te invito a ponerte en el lugar de ella. ¿Qué tú harías? Cuando todo el mundo te ha traicionado, ¿qué tú haces? ¿Sigues siendo leal a los que te han traicionado? ¿O juegas sola? Piensa en lo que tú harías y vota para salmar a Maripili porque tú sabes la contestación correcta a eso. Eso es todo lo que les tenía que decir. Suscríbanse al canal. Es más, suscríbanse y rieguen este video, mano. O sea, que a lo mejor hay personas que te dicen Ah, yo estoy indignada con Maripili. Mano, ¿sabes qué? Yo estaba indignada con Maripili. O sea, esto es como que tú hablando con alguien. Yo estaba indignada con Maripili también. Vi esto que dijo Pam y me cambió un poco la percepción. Velo, a ver si cambia la tuya. O sea, si después de verlo quieres seguir pensando lo mismo, pues súper cool. Pero, mano, vamos a darle este poquito de análisis y yo pienso que vamos a terminar todos votando para salvarla. Eso es todo. Bye.